Ya estamos aquí en la Feria de León, la verdad es que estamos muy contentos porque de San Juan nos pasamos para acá y es lo que hemos encontrado la feria y la verdad es que está súper súper padre. Hemos encontrado restaurantes súper cool, hay food trucks aquí, grupos en vivo, ya probamos unas micheladas riquísimas y además nos consentimos con unas deliciosas quesadillas que en el video las van a ver, están riquísimas, si vienen a León acuérdense que está la feria y vénganse con nosotros para conocer qué tipo de cosas nos ofrece esta feria que está increíble. La verdad es que me dio un chorro de miedo pero vale la pena hacerlo. Está muy, muy padre. ¿Tú te dio miedo? Sí, al principio me dio miedo pero ya estando ahí, o sea, sí te da miedo. O sea, un niño que tenía como no sé, 13 años nos ganó, él se aventó de volada, lo que iba, iba. Nosotros nos tardamos un poco pero está muy cool, la verdad, vale la pena. Sí, vale la pena para que vengan aquí a León, Guanajuato. Vean el tamaño de este tronco y no quieren aportar por México, miren que los limpias. Vean el tamaño de este tronco y no quieren aportar por México. Vean el tamaño de este tronco y no quiere aportar por México. Gracias por ver el video.